No sé, la chiquilín me dio. La chiquilín fue la de eso. Es que aquí uno de los pas sabe todo de los hijos. No, eres chambro. Es chambro. Es pajera, es tirosa. Aquí la chiquilina me da a decir que así le va a dar. Es que ella porque un día le dio los ojos rojos, pero él lloraba. Oye, es triste, es triste, es triste realidad. Es que el sapo no es como filipín, que todo el tiempo es de las nubes. Quiero que sea una herramienta para él, que tenga donde meter su cuaderno. ¡Bravo, bravo, bicho! Para desplazarse, para que suba su princesa. Va a subir a su reina, que es la mamá. Miren, ella tiene un buen Uber. Este bicho va a ser mi acompañante para Hugo. Pero Uber Eats. Me dijo, téngale cuidado de que le compre un casco que esté seguro, que esté certificado, para que él, pues, ande seguro. Para que no vaya a morir, que yo lo del pedo. Cuando vaya a caer, que no se caiga tan duro. Hasta el gente. Mi casco me dijo, literalmente, los colores que a él le gustan, negro, rojo y azul. Ay, pero, 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 coincidencia. No te están diciendo. Coincidencia porque camas en boca se controlan. Mi casco es rojo. Los colores que eran rojos en el dedo. Y ella sabía. Ojalá que quería andar igual. Ay, cama. Ey, sapo, ¿cuándo vamos a la barra? Ay, sí, está grabado. Ay, sí, está grabado. Ahorita, dice. Cama, tarde. No, de hecho, no. No, de hecho, no. Ahorita, nos quedamos allá dormiendo. Cama y ese, mamá. No, pues, allá a esta hora. ¿Dónde más nos va a quedar a dormir uno si va a esta hora, pues? Ay, no, no. Ya me la está viendo la madre. Esta, esta gente va a, sapo. ¿Qué es la madre va a creer? Va a creer, eh. 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 Pei, si yo le digo a usted que vayamos a quedarnos a dormir en la barra. Nos quedamos, hermano. Nos quedamos. ¿Y usted por qué con sapo no, pei? ¡Canta! Ah, porque ahí es su madre. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Vaya, entonces, sapo. ¿Qué quiere usted? Esto es de parte cabal de su madrina. Se la manda a regalar. Ahí están los papeles, las llaves y todo lo que puedan necesitar. Y el casco, para no matarse. ¿Y eso va a ir al nombre de él, hermano? No. ¿Sí? Sí, ahí. Hay que ir a firmar y todo sea el nombre de tú. ¡Vaya, sapo! Consejos que le pudiera dar y que no ande loqueando como la, como la, como la, como la, como la, como la ella y como el diablo. ¿Y vos que escucha consejos? Aprenda de mí que miren, primero ando todas las calles de acá, ve. ¡Paseando hierro, ve! Pero, 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 exacto, miren, ni siquiera un raponcito, ve. Gracias a Dios. Se cae, pero... ¡Pues usted, no! Sí, es más suave, solo cae la moto encima y todo. Se ve usted no la rapone, pero la motocito anda. Pero es porque, porque, porque Julio la dijo este hecho de hecho. Pero yo no, pero de verdad, no, 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 no aprendo del diablo y de la Alejandra, por favor, porque no es que les desea el mal a ellos, pero no tarda mucho para que tengan un buen accidente ya, es más serio. Porque si son locos para manejar y... No, es que la verdad es, es la verdad. Para que lo tenga ahí, en ese salido puede tener, según como sale, según como entra. Así como sale y entra, así es exacto. ¿Ese traje está ahí, está pedigrosa? Ajá. Así es de que... Díganselo a todos los que tienen motos. Sí, consejo. No, siga, lo que solo porque vea a ellos no lo hagamos. ¡Cama! Sí, vea, acaban. Sí, vea, acaban. Sí, vea, seguí consejos de este anciano, mira, porque las canas no creas que son por gusto. ¡Mama, mira, yo me estoy llenando! Y las canas no salen por ganas, camarada. Salen ya por salir. ¿A quién? No, por la... Ya a su reina. Nada, hombre, que me enseñe como reina. Pero bien, entonces, Sapo, ese es parte de su madrina. Si quiere agradecerle, dele. Sí, sabe, cuando yo la conocí, este, que fue ya hace los tres años, más de tres años, creo, eeeh, iniciamos un proyecto, que fue que yo hice una manzana de milpa y maicillo. Entonces, lo que se sacara de dinero, lo íbamos a meter a una cuenta en el banco. Y lo íbamos a guardar y, pues, ella me iba a ayudar para, para, para juntar para, para una moto. Entonces, pues... O sea, que entonces que dio una moto a usted. Sí, porque ella fue la que me, me, me dijo, no, porque yo, pues, no, no podía. Entonces, desde, desde esa vez, pues, no, no, no se pudo realizar, desde ese, desde ese proyecto. Entonces, pues, sucedió lo que tuvo que suceder y por, por la enfermedad de ella y todo eso. Entonces, pues, este, sabe, yo, yo no pensé que, que, pues, ella me, me la iba a comprar. Porque, pues, también hablamos, hablábamos, este, referente a esto que, pues, muy peligroso en estos tiempos. Entonces, pues, ella me dijo que, que mejor no, que una moto, mejor no, que mejor íbamos, si, si, yo, pues, se me realizaba el sueño de poder estar acá en el 4K. Y, con el sueldo que yo ganaba, pues, íbamos a ahorrar entre los dos, ella y yo, mejor para un carro. Más seguro. Ahí sí, de la chiquilín. Entonces. Cuarenta mil valen, barata. Entonces, pues, habíamos hecho el trato que entre los dos íbamos a ahorrar. Y, pues, mire, no. No, no, yo no me, me, me imaginaba, pues, que, que ella me llevara a comprar una moto. Entonces, pues, sabe, sinceramente, ella, ella sabe lo bueno que me he portado con ella, lo evidente que he sido. A veces, ella es capaz de llorar cuando me, me regañaba antes. Antes me regañaba más. Entonces, pues, yo le digo a ella que ella es como mi segunda madre. Y, pues, cuando ella quiera venir a El Salvador, sabe que aquí tiene otro hijo, otra comadre, otra casa. Otro hijo también, aquí. Si me quiere adoptar, también. Madrina. Aquí estoy. Soy la nadie de Gordomero. Gordito, no es mi número de teléfono. Es que Gordomero siento saludoso, una reina hoy. Ah, bueno, sí, va. Gordomero la tiene. Bueno, con tu reina, espérate. Ah, no. Va a que no premiera muy lástima, va. Pobrecita, es que Dios. ¿Ya piensan cómo? Ajá. Donde ella pueda venir a disfrutar, a descansar. Y cabal le quedaba. Nada, decirle que muchas gracias, Madrina. Sinceramente, se la digo de todo corazón. Usted sabe que yo no le miento y ni le voy a llegar a mentir. Y decirle que no la voy a decepcionar, ya que, pues, ya casi entramos al otro mes. Ya voy a comenzar a estudiar y, pues, prometerle que voy a sacar mi bachillerato. Y, pues, con la ayuda de Dios. Y sé que con la ayuda suya voy a seguir la universidad. Y como usted me dice, pues, siempre para adelante, para atrás y para coger impulso. Y, pues, primero Dios, no sé, qué sé yo, llegue a ser un profesional. Ya me puse en qué pensar de la chiquilla. Y, pues, con troca profesional, ¿no? Y abogado. Y pelón. Que camino llevado. Muchas gracias, Madrina. Gracias. Yo soy tu padrino. Padrino, la queremos. Ay, déjelo, por lo menos, déjelo, déjelo. No, 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 no. Acábelo. Y, pues, gracias aquí al gordomelo, al pollo, a Don Pérez. ¿Y el pollo por qué? No sé, tú lo mencionaste. La sucursal. Es la sucursal. El fundador de la empresa. Claro, por favor. Gordo, otra vez haga mención de la empresa para... Pero, gracias a ustedes que, pues, también ayudaron a hacer... También a Chente. Y también a Mero Mero. A Chente. Sieva. Es que no puedo nervioso. Esto es posible. Hola, sapo. Gracias también a mi viejo. Igualista, eh. Y sí, viejo, gracias a usted también. Para que la beso. Por ayudarme, pues. Y, pues, nada. Cuando quiera que vayamos a dar una vuelta. Ahí vamos. ¡Vamos, hermano! 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 Somos como David y Jonathan. ¡Vamos, hermano! Lo mismo decimos nosotros, pero es lo que usted no nos entiende. No, pero es que tu casa es especial. 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 Y se llevan bien, igual nosotras. Las mujeres también están bien. Y quien te ha hecho otra cosa, pues. No, no. No, yo nunca me he dicho eso. Ahí está la nada. Va, entonces, diablo, es toda suya. Disfrute la cariña. Es como un hero y feo los dos. Sí. Va, entonces, sapo. Ahí está la moto. Acarícenme la. Disfrútenmela. Cuídemela. No ande bloqueando en ella, porque lo que va a lograr es un accidente. Exacto. Y dañarla más antes, que yo sé que no son para siempre, ¿verdad? Pero pregúntale, Chucaro, cómo le fue el otro día, que me encontró por ahí. Por esa culpa. No, igual, seguí el consejo de no andar bloqueando, porque imagínate, Dios no permita que te pase un accidente. Si tu madrina se sintiera que sea tan culpable, pero entonces, mejor, seguí el consejo. La moto, las motos son un medio de transporte. Exacto. No son para andar arriesgando su vida. Si usted la usa moderadamente, como tiene que ser, siempre está propeso a un accidente y obviamente a la muerte, porque anda casi que desprotegido. Pero si usted la usa como debe de ser, o para lo que fueron hechas, obviamente va a durar más usted y va a durar más las motos. Mira, mire la posolera, pues. Y ahorita, entonces, empezó la ronda estando después de gastar. Felipe se equivoco aquella vez entonces, pues. Él pensó que se habían hecho las motos para dar las patadas y la ganó a la Hernando una vez. Bueno, entonces, ahí le queda, sapo. Vamos, vengan por favor con las chicas. ¿Ese es el sapo? Ese es mi... ¡Gracias, mi amigo! ¡Gracias, mi amigo! ¡Está bonita! ¡Vaya! ¡Eh, eh! ¡Es que está mi piso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vaya, antes que nada, quiero saber si es en verdad tu último día, Daisy, para dar gracias a Dios! Y si no, pues... ¡Diga la verdad! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ya le había dicho! ¡Es la verdad, vamos! ¡No hagan la mitad! ¡Por lo menos puede dar la mitad por esa vez! ¡Y vas a hacer si te das un serie! ¡Ajá! ¡Siega serie, amiga! ¡Andale jugando! ¡No estás segura! ¡No lo digas! ¡Bien!